A veces el servicio social puede llegar mucho más allá de lo que se imaginan y es lo que hicieron Cristian, Marta e Isaí en Difusión Cultural UNAM haciendo una aplicación para celulares donde puedes navegar por todo ese uso sin perderte, ver carteleras y mucho más. El futuro está ahí y está también en la UNAM. Chequen lo que hicieron. El futuro está ahí y está. ¡Qué loco! Un día visitando Facebook me enteré de que solicitaban personas para apoyar en el servicio social y se me hizo algo muy interesante debido a que era parte del sector de la cultura y pues era una oportunidad. Yo estoy inscrita en el correo masivo de Difusión Cultural y me llegó el correo. Se solicitan chicos de servicio social y un montón de áreas, diseño, sedición, todo. Si vas a la de eventos, te saca un listado de todas las actividades que son artes, visuales, cine, danza, música, todo. Entonces si le das en una, te cargas todas las del día de hoy y se pueden filtrar la de semana, este mes. Los requisitos para programar en hacer una aplicación en Android es saber el lenguaje Java, pero Java es muy parecido a C, es orientado a objetos. Entonces con eso es así conocimiento básico. O también está la otra, otra vez me salí. Optamos primero por Android porque nos da facilidades para descargar la herramienta de desarrollo. Se puede descargar gratuitamente. Nuestro mentor, Jean-Luc Noble, organizara todo esto y nos dio como la premisa de que, bueno, íbamos a ser parte de esta nueva aplicación para los celulares y fue algo emocionante para mí. Me pidieron íconos bastante pequeños, así cosas de 10 píxeles por 10 píxeles que apenas se podían ver, pero pues es parte del reto, ¿no? Al inicio, Jean-Luc decía, ay, sí, es interuniversidad y va a ser competitivo, pero pues no, la verdad, a mí no me gusta eso. Y sí fue así de platicar con ella, porque somos un equipo y si no se trabaja en equipo, pues no salen las cosas bien. Y lo que hacía Jean era dividir las tareas y así de ahí, tú cómo ves, tú te la avientas, tú te la avientas y así elegíamos según lo que sabíamos. Y es muy padre que diga, ya van 300 descargas, ya van 500 descargas y todavía toda la publicidad que se está dando está muy bien. Seguir en lo de las aplicaciones para celulares. Yo estoy en planes de titulación, de hacer mi tesis, porque apenas regresé. Espero poderme involucrar más en ese tipo de cosas, va a ser creo que la herramienta del mañana, ¿no?